Viernes 23 de agosto de 2013, dan comienzo las fiestas grandes de Carrión de los Condes. En el ayuntamiento de la ciudad de Carrión, realizan una recepción a las autoridades asistentes y a las tagalas representativas de las fiestas, concluyendo esta recepción retratándose todos en la foto oficial. En el ayuntamiento de la ciudad de Carrión, realizan una recepción a las autoridades asistentes y a las autoridades asistentes y a las autoridades asistentes. En el ayuntamiento de la banda municipal de música de Carrión de los Condes, hacia el Teatro Sarabia de la localidad, lugar donde se presenta y se imponen las bandas a las tagalas. Estas entraron del brazo de las respectivas autoridades asistentes a la inauguración de las fiestas. Ana María Pastor, acompañada por don Carlos Fernández Carriedo, procurador de las Cortes de Castilla y León. Lucía Sánchez, acompañada por don Ignacio Cosido Gutiérrez, director general de la Policía Nacional. Saray Fernández, acompañada por don José María Hernández, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Palencia. Silvia del Río, acompañada por don Francisco Javier Villafruela, alcalde de la ciudad de Carrión de los Condes. El pregón literario previo al inicio de las fiestas corrió a cargo de don Juan José Lucas Jiménez, vicepresidente primero del Senado y expresidente de la Junta de Castilla y León. Se ha dicho que en la vida hay que ser viajero y no turista, porque el turista contempla lo que le enseñan, pero en cambio el viajero ve lo que hay. Carrión de los Condes es el destino ideal para los verdaderos viajeros, para quienes quieren y desean disfrutar de la autenticidad, de la vivencia, de la conversación, de la maravillosa cotidiana existencia humana. Una de las manifestaciones más evidentes de esa autenticidad, de esa generosidad y de esa amistad, es la invitación que me dirigió mi querido amigo Javier, nuestro alcalde, para acompañarnos hoy. Agradezco de corazón, creedme, agradezco de corazón esa posibilidad de en primer lugar poder regresar a Carrión para estar con todos vosotros. Y la gratitud se instala en el alma cuando la ocasión de esta visita es nada menos que pronunciar el pregón de las fiestas de San Zobel. Carrión es una parte importante del corazón de nuestra Castilla y León, tierra donde es posible disfrutar de la naturaleza en toda su dimensión, en su belleza y en su crudeza. Carrión de los Condes es un hito esencial del camino por excelencia, el de Santiago. Camino de espiritualidad, de reflexión, como muchos conocen perfectamente a los alcaldes que están aquí, también del camino de Santiago. Desde el análisis que interroga a todo ser humano, creyente y no creyente, acerca del sentido y significado de la existencia propia, de la condición humana, de la experiencia maravillosa e irrepetible que se denomina existencia plena. Cuando mi voz se apague, veréis como la historia se repite, como también este año hay, como lo hemos visto hace unos momentos, una proclamación de zagalas, jóvenes de aquí que aseguran que continuamos, que hay futuro, solo hay que mirarlas. Y todos iremos a la Plaza Mayor para asistir a la explosión de la alegría, de la auténtica invitación a la fiesta, plagada de ruido, de música, de color, de buen ambiente y de expectación, por escuchar la explosión de ese cohete que nos dice que sí, que es el momento de empezar a divertirse. Lo que aprendimos de niños se guarda en nuestro corazón y en nuestra mente y ya no se va. Se queda en nuestra memoria y en nuestras ganas de vivir. Cuando me pregunto a su fin, quiero dar las gracias especiales a los mayores del pueblo. Ellos nos han dado lo que somos. Un día nos dieron la vida y supieron cuidar el patrimonio que heredaron y en muchos casos ya han traspasado a sus hijos. Ellos atesoran la sabiduría del trabajo, del esfuerzo, de la lucha en los momentos más duros. Mis últimas palabras quiero que sean para felicitar a las Zagalas y a los peñistas de este San Zoya 2013. Y en resumen, os quiero desear a todos los vecinos unos días especiales. Gracias por vuestra amistad, por vuestra paciencia y por haberme permitido ser vuestro pregonero y ser hoy un carrionense más que así me siento. Carrión es nuestra, pertenece a cuantos la amamos y la honramos. Carrión es hoy el hogar de quienes podemos y queremos gritar, yo os pido que lo hagáis conmigo. ¡Viva Carrión de los Condes! ¡Viva San Zoydo! Concluye el acto inicial don Javier Villafruela, dedicando unas palabras a los allí presentes, animando a disfrutar de las fiestas. Carrioneses, carrionesas, amigas y amigas. Como es tradicional, comenzamos oficialmente las fiestas de San Zoylo con el pregón y proclamación de las cuatro Zagalas de 2013. Tengo que agradecer, como no, en primer lugar, las palabras que nos ha dirigido nuestro pregonero, vicepresidente primero del Senado, Juan José Lucas. Para los carrioneses es un honor el tenerte aquí como pregonero, por haber aceptado nuestra petición, por el cariño que siempre nos has tenido y el apoyo en los diferentes proyectos e inversiones que se realizaron en tu etapa como presidente de la Junta de Castilla y León. Por mi parte, no quiero alargarme más y en nombre de la Corporación Municipal que presido, os deseo a todos que disfrutéis, que paséis unas felices fiestas de San Zoylo 2013. ¡Viva San Zoylo! ¡Viva Carrión! A la salida del Teatro Sarabia, la banda municipal de música, así como vecinos de la ciudad, esperan para acompañar en el paseo a la comitiva hasta la Plaza Mayor, donde se presentan oficialmente a las Zagalas del año 2013, dando paso así al pregón popular a cargo de la Peña La Brigada. ¡Viva Carrión! Ana Pastor Rodríguez, acompañada de don Carlos Fernández Carriado, procuradora en las Cortes de Castilla y León. Lucía Sánchez Miguel, acompañada del señor director general de la Policía Nacional, don Ignacio Cosidó Gutiérrez. Saray Fernández Vírtus, acompañada del señor presidente de la excelentísima Administración Provincial de Palencia, don José María Hernández Pérez. Y acompañada por nuestro alcalde, don Francisco Javier Villafuelan Cielo, hace su presencia la Zagala Silvia del Río Nieto. Buenas tardes a todos los carreresos y carreresas, y además personas que han venido a pasar las fiestas patronales en el hora de San Zoilo, que comienzan de forma oficial hoy con nosotros. Comenzamos 22 hace 6 fiestas, y ahora somos 23 peñistas, y algunos más que se quieren sumar a nuestra familia. Desde entonces, siempre hemos buscado pasarlo bien y teñer desde la ciudad de Azul. Y si bien es cierto que el color lo compartimos con otras peñas, kamikazes, ecuaces, amigos del tema, un saludo para ellos, durante los días festivos. Aunque solo llevamos 5 años, nuestra participación en las fiestas de San Zoilo no se reduce hasta el tiempo. En otra época, ya de adolescentes, disfrutamos de esta semana tan especial con el nombre de otras peñas. Un saludo a todos los que formaron parte de antiguas peñas como Ioresi, Satanáses o Scrib, que pasaron con nosotros grandes momentos y a las peñas dilema y despistados, en las que dejamos a todas las chicas de nuestra edad. Podríamos decir que para nosotros esta es nuestra primera peña seria, y en la que tenemos que celebrar el décimo aniversario con las bodas de plata. Disfrutando el disco, o más, y lo que haremos desde este escenario, gritamos. ¡Aganeses, aganesas! ¡Viva San Zoilo! ¡Viva! ¡Viva Daniel! ¡Viva! ¡Viva Martín! ¡Viva! ¡Viva San Zoilo! ¡Viva San investor! ¡Gracias! Animamos a todos a visitar Carrión de los Condes y disfrutar de sus fiestas.